Es una marcha en contra de la violencia contra las mujeres, como ustedes saben, este día siempre estamos presentando este proyecto en que las mujeres hemos supuestado por estar viviendo en diferentes ámbitos, desde las cámaras, de diputados, de senadores, de asociaciones civiles, en general, todas las organizaciones, para luchar juntas contra, pues todavía los casos que se presentan, que son muchos, no hemos podido evitar esta violencia de género y debemos seguir muy juntas para erradicarla en cualquiera de sus tipos, sea en la violencia intrapanilear, en la violencia política, en la violencia en el trabajo, porque estamos convencidas que no las sumamos, es como podemos lograr, que denuncien en las asociaciones, se acerquen a los gobiernos municipales, DIV, las organizaciones de la sociedad civil organizada y que denuncien y busquen ayuda, que no se queden calladas, que no se escondan y que sepan que no se deben de sentir avergonzadas por cualquier tipo de problema, porque al final son muchas las mujeres que hemos padecido algún tipo de violencia y que padecen todavía y que tenemos que seguir luchando juntas para poder salir adelante y lograr que este mundo sea un mundo de actividad y de igualdad y de todo. ¿Será necesaria una alerta de género, doctora? ¿Será necesaria una alerta de género en Reynoso? Bueno, no, la verdad es que es en todo el mundo, en todo el país, en todo el mundo, todavía las mujeres tenemos rezagos que debemos de seguir luchando y vamos a seguir haciéndola en unidad desde todas las trincheras para lograr la equidad en el trabajo, en la política, en el hogar, en todos lados. Yo creo que tenemos todavía una cuenta pendiente y educar a nuestras hijas en que sean fuertes, en que se den a respetar, que respeten y que sigan realizándose en donde ellas quieran porque lo merecen y tienen todo el derecho.